Música Amigos y amigas, muy pero muy buen día a todos. Feliz lunes de rebajas aquí en Ross. El día de hoy vengo a contarles que solamente se va a rebajar el departamento de los hombres, ok? Así que si viven por aquí o si andan buscando cosas para el marido, esta es la oportunidad de hacerlo a precios descontados. Vamos a dar una esculcadita a ver qué es lo que encontramos, ok? Aquí está esta, que es en tamaño mediano, sale a 5 dólares solamente. Camisita de manga larga, esta creo que es de esta marca USA y es de 7 dólares. De la marca Vulcan, en solamente 9, toda blanca. Y aquí tienen este suetercito, en solamente 10 dólares. Tiene sus bolsitas y el gorrito, nada más que esta tela, creo que se daña muy fácilmente. No se la recomiendo. De O'Neill, 14 dólares. Este sí está muy bien, gorrito y todo. Creo que este va a ser de señora. Sí, en solamente 7 dólares. Es así y es de la marca Four Laps. Este es solamente 21 dólares. De la marca Carhartt. Este suetercito, solamente tiene bolsitas pero no gorrito. Rock Florin, en 25 dólares. Es así y es una camiseta de manga larga. Chalequito, en 23. La marca de este es Fried Denim. Callaway, en solamente 15 dólares. Aquí hay una chamarrita de Fried Denim, también 23 dólares. Todo esto es en grande. Aquí tienen otra de 40 dólares. Esta es una Under Armour, en tamaño grande. Es así, muy calientita, con gorrito. Y el gorrito también va a ser bastante calientito. De la marca Staples, 10 dólares solamente. Este original era de 20. Tiene florecitas, así muy bonito. Todo negro, también se siente que es de muy buena calidad. 13 dólares por esta. ¿Qué marca es? Lucky Brand, en tamaño grande. Y creo que es de las que no se arrugan. Adidas, en 17 dólares. Esta es tamaño 2X Nautica por... ¡Uh! Ese es un precio súper. 1.49. ¿Cómo la ven? No se mira de cuánto era el precio, pero para ser Nautica no era de 1.49. Está súper. Aquí tienen otra en mediano, pero esta es Mason James. En 10 dólares, con botones al frente. Y otra en 9 dólares. Esta es esta marca. De manguita larga. Aunque no son de marca, de todas maneras salen muy buenas. Tommy en 15. Original es 0 de 20. Es una camisita de manga larga. Este se me hizo bonito. En 14 dólares. No sé por qué. A mí me gusta todo lo que tenga indio. Se mira muy bonito. Y este set de Echo. Que sale a 15 dólares. Trae la camiseta así de manga larga. Digo, sin manga. Con gorrito. Y los chorecitos que la acompañan. Aquí tienen otra puma en 9 dólares. Esta es tamaño 2X. Solamente se ha hecho la ropa. Los zapatos. Yo creo que hasta mañana van a rebajar. Olivaiz. Que sale solamente 17. Y este es 30.34. De 10 dolaritos. Este en verde. Y creo que también el tamaño es 30.30. En 12 dólares. Levi's 30.30. Y es así. Como deslavadito. Disculpen la voz. Mis niños ando con la garganta bien irritada. Con el polvo aquí. Creo que Ross va a acabar conmigo. Este es 30.32. En 14 dólares. Y se me olvidó tomarme mi pastilla para las alergias. Este es en solamente 9 dólares. Y es así. Nada más que el color como que no me convence. Muy poquito chore. 7 dólares. Este sale en 5.50. Otro Levi's. Este es de 17 dólares. Y tamaño 30.30. Nada más que este es roto de la rodilla. En Calvin. En solamente 20 dolaritos. Estos originales son como de 30. Tamaño 30.32. En un azulito. Más chorecitos. De la marca Bucam. En solamente 10 dólares. Estos son en tamaño 30. De Nautica. Solamente 7 dólares. Precio original de él. 59.50. Es en tamaño 32. A ver. Este es Tommy. Sí. Y está solamente 20 dólares. Como les digo. Estos son de 30 original. Este es en tamaño. Como que está un poquito deslavadón. 32.30. En 2X. Sudaderas ya rebajadas. A solamente 20 dólares. También estas son como de 30 también. Estas creo que son de 25. Y ya están por 20. En 3X. Esta Champion. 10 dólares solamente. Camisa 3X. 7.50. 10 dólares por la Under Armour. De manguita larga. 7.50. Que está muy bien por las camisas. Y 7.50. Vamos a mirar en bolsitas. A ver si llegó algo en estos billitas. Ok. Esa ni siquiera tiene el precio. Hay una Kipling. En solamente 25 dólares. Esta es Crossbody. Esta es de la marca Puma. En solamente 15. Cierra con un botón ahí. Otra bolsita. Similar. Esta es de 17 dólares. Cierra también con un botón. Pero esta es de la marca Adidas. Mochilita Vans. En 25 dólares. El otro día fuimos a la mall. Nada más a llevar a la niña. Mis amigas. Vieran lo caras que están esas mochilas. En mall. Mejor vengo a Ross y me la llevo por un precio súper rebajado. Y es 45 dólares. Cierra con un botón. Ahí tiene cierre. Y está muy bonita. A ver qué más. Esculquenle. Ay. Esta está curiosita. 18 dólares por ella. De la marca Anne Klein. Y esta que está atrásito. Es la Terre. Y sale en 18. Esta tiene cierre en la parte de arriba. El color está muy pero muy precioso. Estas ya las miramos. Que les enseñé una así de la marca Tommy. Pero era en negro. Aquí tienen esta en cafecito. 30 dólares por ella. Cierra en la parte de arriba. Tiene sus agarraderas. Y su correr para hacerse crossbody. Encontré aquí colgada una cosmetiquera de la marca Yes. 17 dólares solamente. Y es así. Ahí tiene sus diamantitos. Bien hermosa. A ver esta. Ay. Qué bonita. De Montana West. En 13 dólares. Tiene la correa bien delgadita. Y súper pequeñita la bolsa. Miren esta belleza. 30 dólares de la marca Aldo. Está hermosa. Me encanta. En todo blanco. Con dorado. 30 dólares por esta. Es de la marca Aldo. Y es así de la parte de abajo. Nada más que no le quitaron el cartón. Qué bonita, ¿verdad? Me encanta cómo es la correa. Tienen esta azul. De la marca Tommy Hilfiger. A solamente 35 dólares. Esta tiene cierre aquí en la parte de arriba. Así que está súper. Para que no nos metan las manos ahí. Nine West. Toda blanca. Y 25. Cierra el centro. Dos compartimentos a los lados. Y esta Nine West de al lado también está hermosa. Es así. 27 dólares. Cierra con un botón. Y esta. Bella. Qué saldito. Creo que ya se las enseñé, ¿verdad? El otro día. Y está tan bonita. Esta es vegana. Y sale a 18 dólares. Está en Klein también muy hermosa. Es de 22. Esta parece que solamente tiene un compartimento ahí. Muévete mochila. Ya. Mejor moví la mochila. Estaba muy de metiche ahí. Qué bonitas todas. Nine West en 29. Y esta Aldo. Preciosísima. 28. Doble compartimento. Miren. Aquí al frente tienen una que otra bolsita. Pero está en este color súper prendido. 50 dólares. Es una Michael Kors. Tiene la correa así. Tiene esto. Creo que es para antibacterial. No estoy segura. 50 dólares. Este compartimento. Y luego este otro. Ralph Lauren. En un color como beige. Esta sale en 80 dólares. Es así. Y tiene este ganchito aquí. Esta creo que va a ser Calvin. Y sale en 45 dólares. ¿Esta volvió a llegar o qué? Como que ya me acuerdo que la habíamos mirado antes, ¿verdad? Sale a 40 dólares. Y es de la marca Calvin. Toad de la marca Ralph Lauren. En 60 dólares. Este viene con este incluido. Y cierra solamente con esto. Es así. Y parece que esta es otra Calvin. En 70. Dos compartimentos a los lados. Y cierra el centro. Todo esto parece que ya se los enseñé el otro día. 65. Con cierra en la parte de arriba. Y todo eso. Esta es una de las secciones que casi nunca visitamos aquí en Ralph. Que es la de los electrónicos. Esta es súper pequeñita. Y fácil. Se le pasa a uno. Tienen cositas que sí me gustan. Miren. Aquí tienen este speaker. De solamente 15 dólares. Dice que es de Bluetooth. Así que se puede conectar a su celular. Es resistente contra el agua. O nada más cuando la remojan poquito. No se lo vayan a creer. Y la avienten al alberto. Nada más para salpicones. Algo así. Esos audífonos. También Bluetooth. En 17 dólares. Son de la marca Mercury. Y aquí está esta otra. Que también resistente a remojones. Y también es de Bluetooth. Esta sale a 15 dólares. Tienen este. Que es de iPhone 14 Pro Max. De la marca Yes. En 13. Case en iPhone 14 o 13. En 7 dólares. Y los cargadores mis amigas. De 5 dólares. Súper baratos. Pero si gastan unos poquitos. Más de dolaritos. Se los consiguen en Amazon. Súper buenos también. Tienen este cargador. Y en solamente 8. Dice que hasta 30 horas de carga. Cuando mis chiquillos eran más pequeños. Yo les compraba de estos. Skull Candy. Pero venían en unas cajas así. Más pequeñitas. Salían buenísimos. Creo que los que yo compraba. Eran como de 8 dólares. Estos me figuran como que están más delgaditos. Pero por 5 dolaritos. Está bien. Me acuerdo que se conectaban fácil al Playstation. Otros earbuds en 15 dólares. Y creo que este es el case. Para poner todos sus juegos. En solamente 10. Este control. No sé qué será. Pero a lo mejor sus chiquillos sí saben. 16 dólares por este. Creo que es solamente el control para Nintendo. Dice que tiene 10 pies de cable. Está bien. Así puede mandar uno a los chiquillos. A que limpien la casa. Que abarran. Y al mismo tiempo pueden seguir jugando. Ya ven que de los mugres juegos no se despegan cuando están chiquillos. Otro speaker. También de Bluetooth. Este es de Mickey Mouse. Y salen 10. Y luego tienen este case. Que también se me hizo diferente. 6 dólares por él. Es para iPhone 11 XR. Sale solamente 6. Estos están perfectos para una princesa. 13 dólares por ellos. Y creo que sí se abren. Miren qué bonitos. Miren las toallas que están llegando. Creo que están un poquito diferentes a las que usualmente llegan. O más bien el color. Siento como que este está más prendido. A ver a cuánto están. 11.99. Son de la marca Locos. Siento como que están más rojas. Rojas. Más como navideñas. Tienen en verde. En anaranjado. Y aquí tienen las navideñas. En verde. A ver. Pongo mi vasito del café. Allá arriba. 8 dólares por estas. Y la marca es esa. Imagino que esto va a ser lo mismo. Ah no. Estas tienen campanitas. Y el precio. De seguro. 8 dólares. Todas en verde. Ay no había mirado las rojas aquí. Luego, luego. Igual 8 dólares. Qué bonito. Dejaron arreglado aquí. De Juicy Couture. También bien hermosas. Igual mismo precio. Tienen poquita toalla. Pero está más bonito. Así que cuando tienen mucha. Y hay un cochinero. Estas son de 7 dólares. En azulito. Uh. Esas náuticas también. 8 dólares por estas. Aquí tienen las de mano. 8 dólares. Y creo que son 2. Y las faciales. Que salen a 6 dólares. Y allá también tienen más sets. Nada más que no sé. A quién se le ocurrió. Que ni de puntitas alcanzo mis amigas. Toalla en rosadito. Que sale a 15 dólares. Las tienen así. Y en color gris. Están bastante. Pero bastante grandecitas. Set de 2 piezas. Pero vean eso. Ya rebajado. A solamente 10 dólares. Bien. Pero bien peludote. Y este todo blanco. En 16 dólares. Yo no me animo con lo blanco. 11 dólares. Por este. 13. Y la mayoría son de 2 piezas. Este en azul. Muy lindo. Sale a 12. Tienen este rojo. Con blanco. Que sale a 17. Bueno mis amigas. Aquí las dejo. Que el eterno me las bendiga. Y ya saben que los videos son un poquito más largos. En los días que salemos. Como les digo de pata de perro. A andar por todas las tiendas. Ok. En estos días que trabajo aquí. No son tan largos. Porque ando súper ocupada durante el día. 20 dólares por este. Y trae ya todos los ganchitos. Y la cortina. Que el eterno me las bendiga. Adiós.